hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos otra vez más a otro vídeo en esta ocasión que tengo lo que es el osco para el signo de tauro por el que sería el tema del amor las parejas y el romance en esta segunda quincena del mes de junio hoy igual cuando estás viendo el vídeo puedes llegar a conectar con el mes ver tauro estás en la etapa donde estás profundizando más estás profundizando más de una etapa donde estás y tratando de entender en tus emociones lo que sientes es que me da mucho como aquí hay varias cuestiones el 3 de bastos y que te están hablando de profundizar en ti y profundizar en tu energía y tengo trabajando mucho con la obsidiana te voy conectando muy bien a tierra también para profundizar obviamente y la carta del 3 de copas me habla mucho en la hermandad qué quiere decir esto y las sobre todo como que siento que eres una persona muy 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 de amigos más que de relaciones seres de amigos y ojo con esto aquí lo que lo que me están diciendo es evaluar es que tienen las otras espadas y las otras espadas tiene que ver mucho con aclarar tu historia qué quiere decir eso conocer tu historia más que nada más que aclararles conocerla y empezar a ver detalles que antes no mirabas aquí la forma sacerdotisa la gran sacerdotisa lo que te habla tiene que ver con la energía femenina y tiene que ver obviamente con conectar contigo conectar con tu interior es decir quién eres emociones hay dentro de ti está en tu inconsciente que hay en tu subconsciente situaciones por ejemplo de tu pasado también que viviste cómo fueron esas experiencias que vivió tu familia que vivieron tus padres que vivían tus abuelos y conocer un poquito más de tu historia conocer un poquito más de cómo fue tu nacimiento también como fue un poquito más tú a la gestación de tu madre también porque todo esto afecta a nivel energético y lo que veo aquí con el 3 de copas tiene que ver más como ver esta parte de las uniones ojo porque lo que estamos viendo aquí con la hermandad las uniones energéticas que tienes con la familia porque digo con la familia no con tu pareja porque tienes la suma de esta noticia que representa o el signo de la buena representa el planeta de la luna representa el signo de cáncer y cáncer es la familia es el origen es de dónde viene son tus raíces entonces aquí lo que te diría es cómo evaluar vuelvo lo mismo como conocer como que reconocer tu pasado entender es que me habla mucho las otras espadas tiene que ver con esta parte del reconocimiento de tu historia familiar vaya es como verte ver a leer o repasar lo que has vivido en tu familia para ver si hay algún tipo de patrón negativo que esté limitándote en la cuestión de parejas y quiere decir esto todo con un ejemplo muy 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 sencillo si a la mejor en tu pareja en tu familia se acostumbraba que en algún momento te dijeron y te lo reforzaban cada rato te decían que llega a pasar porque en algún momento me pasó y lo sé porque en algún momento me pasó a mí y lo escuché lo he escuchado en algunas personas por ejemplo no tengas pareja hasta que no tengas una carrera no tengas pareja hasta que no tengas un trabajo no tengas pareja obviamente este reforzamiento pues se va implantando como programita en ese inconsciente entonces si tú no te sientes si tú no sientes por ejemplo que tienes un buen trabajo todo el tiempo te lo estaban diciendo no te o no te casas o no tengas pareja o no tengas novio no tengas novia hasta que no hayas hecho tal cosa muchas veces y nunca logras hacer esa tal cosa y por tanto inconscientemente pues nunca tienes pareja es aquello que me están diciendo es cómo evaluar esas esos vínculos sobre todo con la familia ojo con quienes estás vinculado energéticamente porque porque eso también hay que cortarlo aunque no sean relaciones sanas también hay que cortarlo desde el amor aquí lo que me habla mucho es cómo buscar esa independencia de la familia no solamente es la independencia a nivel físico a nivel económico de la familia sino también el el hecho de buscar tu independencia energética no depender energéticamente de ellos y no tener vínculos energéticamente con ellos es si se elige el amor obviamente es porque quieres y amas a esa persona pero no tener vínculos y no estar intercambiando esa energía sobre todo ojo con esto porque muchas veces se dan esos vínculos mal vinculados no sé cómo explicarlo por ejemplo energéticamente tus padres pudieran hacer tus padres porque porque a lo mejor te cuidaban más tus abuelitos entonces ahí hay algo ya mal en lo que sería tu linaje porque tus para tus abuelos no deben ser tus padres energéticamente que si a lo mejor ellos te apoyaron económicamente o estuvieron ahí para escucharte se van a ir para adelante para ayudarte a alentarte vaya pero energéticamente a lo mejor ahí es donde está un daño a sacar cada persona tendrá sus propios vínculos vaya pero es un ejemplo no lo que estoy diciendo aquí es como evaluar los vínculos que tienes y esto obviamente lo puedes trabajar o sea que te toca trabajar a través por ejemplo de la astrología de los artistas acá chicos a través de constelaciones familiares también pero si el 3 de copas se habla mucho como de ésta sí que obviamente te están hablando de que tiene que tiene sus guías no tiene sus guías sus ancestros están apoyando por ahí pero entre más profundices y en conocerte en conocer tu historia vuelvo a lo mismo y vas a tener mejores herramientas para tener relaciones más sanas sobre todo lo que veo aquí es que tú estás buscando una familia es curioso la gran sacerdotisa te habla del origen y te habla del signo de cáncer qué quiere decir esto que estás buscando tu familia porque porque a lo mejor no te sientes identificado identificada con esa familia que te tocó a lo mejor inconscientemente y esto puede ser que varían muchas personas pero muchas personas se sienten raras en la familia que les tocó y muchas personas llegan a decir no es que la mejor soy adoptada por juego porque soy adoptado soy adoptada o que por no voy extraterrestre o soy alguna cosa rara y que obviamente no conectan con los días por eso es importante conocer la historia que pasó en la familia para que tú te estás sintiendo así no solamente es lo que tú has vivido sino lo que vivió por ejemplo mamá en la gestación que de hecho la sacerdotisa también te habla un poquito de esta energía a fina sobre todo la madre y aquí lo que veo también tiene que ver mucho con esos vínculos es que me habla mucho de los vínculos y siento que de alguna forma puede ser que siempre has tenido dentro de tus parejas y parejas donde ha habido mucho drama donde ha predominado la emoción aunque si a lo mejor te llegas llegado a enamorar pero muchas veces sobre todo cuando llegas a tener relaciones conflictivas o relaciones difíciles me hablan que no están como bien sustentadas estas relaciones y por eso es que sientes que tu pareja es demasiado en maduro demasiado en madura o que se la viven en puras fantasías y no concretan nada en puros proyectos y no hacen nada me habla mucho también por ejemplo demasiado drama demasiado llanto demasiadas peleas al cual demasiado celos bien y lo que veo que es que hay demasiada agua sale hace falta tierra a esta esta relación es decir solidificar y mantener cierta estructura establece a tener estabilidad de esas relaciones es que a lo mejor tú has mantenido muchas relaciones muchas pocas da igual relaciones con con otras personas y de pronto e incluso también aquí el 3 de copas es que me habla mucho que de pronto te convierte si eres una persona que muchas veces te conviertes en el mejor amigo de tu pareja o la mejor o la mejor amiga de tu pareja que si es bonito pero no se llega algo más rico está como amigos funcionan súper bien pero cuando ya se trata de la cuestión de construir un futuro de construir una relación de tener ciertos proyectos a largo plazo o ciertos proyectos ya de familia o ciertos proyectos de crecimiento por ejemplo como que hay algo que pasa que de pronto se empieza a complicar todo y muchas veces terminan rompiendo ok o terminan en relaciones incluso hasta dependientes sobre todo una dependencia emocional entonces lo que te están diciendo aquí tauro tiene que ver con obviamente evaluar tu pasado y ver patrones familiares sobre todo vuelvo lo mismo los vínculos que estás compartiendo con ellos y aquí sí sería como trabajar en cortar esos vínculos sanar esos vínculos obviamente sanarte tú y entender la energía que proviene de la familia hacia dónde estás conectándose desde esas raíces que eres tú qué es lo que se ha vivido qué es lo que se ha experimentado en la cuestión de parejas como han sido las parejas que tantos divorcios en la familia por ejemplo porque tantas abandonos de parejas abandonos de pareja hay muy típico no por ejemplo de que de repente digo no es que no quiere decir pero es como es y se ve mucho no esta parte de la mejor hay hijos ahora del matrimonio o la mejor digo es cada quien elige su vida pero llega a pasar por ejemplo padres que abandonan a sus hijos o incluso madres que van a los hijos también para las madres solteras obviamente situaciones por ejemplo donde hay una dependencia tan grande que de pronto hay demasiados celos este tipo de situaciones de alguna forma se pueden haber estado viviendo se siguen viviendo todavía en tu familia en tu entorno tanto en doctor con familiar como en historias que ni siquiera conoces pero que pertenecen a la misma y entonces aquí lo que te diría es cómo evaluar obviamente en ti es evaluar de tú qué tipo de patrones estarías repitiendo qué tipo de patrón ves en tus exparejas para poder sanarlo y obviamente eso sí muchas veces se requiere terapia pero si lo que están diciendo es como conocerte a ti y profundizar en profundizar en entender mejor las relaciones que has tenido y sobre todo me habla mucho aquí con la carta de las otras espadas tiene que ver mucho con aprender a cortar y aprender a dialogar lo que tú necesitas lo que tú quieres lo que tú requieres para estar bien en una pareja y aprender a decir las cosas que no dejes que tu pareja te lea la mente tal cual porque las personas no leen la mente aquí lo que están diciendo es como aprender a hablar lo que quieres lo que buscas y entender que si una persona no te lo puede dar pues o te conformas con que te dé lo que esa persona puede darte y vayan trabajando juntos para que eso vaya creciendo o de plano digas sabes que no me puedes dar lo que yo estoy buscando pues vaya gracias por todo pero no podemos ser pareja mejor que hay en esta parte de amistad o simplemente decides no estar con esa persona eso debe depender obviamente de ti de cómo han sido tus procesos pero si lo que te dicen aquí es cómo evaluar los patrones sobre todo familiares hasta aquí el vídeo te desea lo mejor que vengan muchísimas bendiciones y nos vemos